Bienvenido, estás escuchando el podcast de Arcángel Cláudio. Bienvenidos a un episodio más de La Cocina Proletaria. ¡Alguémonos todos por la lucha final! En esta ocasión vamos a preparar un platillo muy sencillo. La vida de estudiante es una vida muy dura. Exámenes, tareas, trabajos, etc. Pero sobre todo es una vida muy hambriada. Así que hoy vamos a preparar un desayuno. Desayuno, comida o cena. Muy sencillo y con el cual los estudiantes no tienen por qué pasar hambre. Y es un alimento muy nutritivo y sencillo de preparar. Los huevitos con sopitas. Para eso necesitamos tortillas y unos huevitos. Lo único que tenemos que hacer primero que nada es preparar una tablita de picar. Porque la idea de los huevitos con sopitas es que las sopitas estén bien picadas. Para que cambien el sabor del alimento. Tenemos unas invitadas no deseadas. Y pues vamos a picar las tortillas. No se parte de aquí. Ustedes pueden agregar más tortillas y más huevos como ustedes gusten. Aquí están ya picaditas nuestras tortillas. Y ahora lo siguiente. Si tienen más personas para comer pueden agregar 10 tortillas y 4 huevos. Con eso va a alcanzar un desayuno para más de 3 personas. Vámonos a la cocina. Vámonos a la estufa. Para cocinar las tortillas. Aquí está ya nuestro aceite hirviendo bien caliente. Vamos a poner las sopitas. Para que se vayan friando. Aquí le agregué bastante aceite para que se frían bien. Ustedes pueden agregar mucho menos el aceite. Pero lo importante para darme buenas sopitas. Es que haya bastante aceite. Para que se frían perfectamente. Vamos a agregar de una vez tantita aceite. Eso. Para que cambie el sabor. Y vamos a dejarlos tantito. Para que se frían. Porque lo importante de los huevos con sopitas. Es que las sopitas estén muy fritas. Es lo que le da el sabor. Este elemento es muy útil para los estudiantes sobre todo. Pero también para las personas que se levantan temprano. Y tienen que ir a trabajar. Puesto que las tortillas y los huevos tienen muchas proteínas. Por ejemplo tienen coleína. Y tienen algunas proteínas que van a ayudarlos a rendir todo el día. A los estudiantes y a los trabajadores. Por eso es una receta muy importante de aprender. Y es que también lo mejor que te lo hicieron. Peñón y huevos de agua. Te lo te lo hicisteis con chauper. Te lo hicisteis con chauper. No hay que cambiarse por todo el chauper. Entonces, no hay que pierre. Te lo hicisteis. Te lo hicisteis con chauper. Y solo está en SUMICIRA. Parece que ya están bien doradas Ustedes las pueden dejar más doradas Ahí de hecho me gustan muy doradas las sopitas Pero creo que ya es suficiente con esto Ahora simplemente agregamos el huevo Vamos a ponerle dos huevos Ya habíamos agregado sal Ahora en un 5 minutos le están muy guatidos por revolver Si se fijan a estos huevos le faltaron otra tortilla Aquí son 5 tortillas Llevamos puesto 6 y ahora quedaba más rico Y es un alimento muy rendidor Con 3 huevos y 9 kilos de tortillas Pueden comer 3 personas fácilmente Y con esto no se mueren de hambre ¿Cómo van a saber que ya están los huevos? Pues simplemente cuando los muevan Y no se caigan nada en el sartén Ni en la tortilla Quiere decir que sus huevos ya están listos Ahora sí ya nada más Me quemé Ahora sí ya nada más vamos a servir Nuestro huevito con sopitas Que rico Ando preparando mi desayuno Son las 5 y media Y esto lo podemos acompañar Con un poquito de crema De cremita Le ponemos tantita cremita Y le podemos poner quesito O quesito amarillo picado Y por qué no podemos acompañar Con unos ricos chiles En escabeche Vamos a agarrar un chilito Y dos zanahorias Y con qué vamos a acompañar Nuestro huevito Pues es muy simple Vamos a ponerlo aquí Vamos a acompañarlo Con una rica limonada Esta viene la del agua Y aquí están unos limoncitos Y aquí están unos limoncitos Y aquí están unos limoncitos Y aquí está 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 no les recomiendo que tomen refresco mejor tomense una rica limonada y solo agregamos aquí está también si quieren agregar su huevito con cap chula ya nada más agregamos un poco de azúcar nada más y pues buen provecho y listos para estudiar y trabajar hasta pronto